Con el fin de que los usuarios del servicio de recolección de basura en el cantón de correores estén informados, la municipalidad dio a conocer por medio de su página en Facebook algunos cambios importantes para estos días. Indicaron que en el caso de la Semana Santa se trabajará con normalidad de lunes a miércoles, mientras que el jueves y viernes santo no será el servicio de recolección por ser días feriados.